¿Cuánto tiempo estuvieron teniendo la cuarentena? ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando estas personas que están aquí dentro de Loma Blanca? Tiene gente de distinto tiempo de laburo, tiene gente que tiene un año y medio, dos años, tres años, gente que abrió el molino, gente que tiene seis meses. Somos 17 personas y quedamos sin trabajo. ¿17 personas? 17 personas. ¿Y no tiene ninguna negociación, ninguna charla, nada? Recién se empezaron las negociaciones, pero el muchacho no da mucha esperanza con las negociaciones. Él sigue insistiendo que no nos reconoce como empleado de él, siendo que, como te digo, hace dos años, tres años que estamos laburando para él. Pero es lo único que dice que nosotros empleados de él no somos. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir en este momento? Vamos a seguir con la protesta, esperando a que él dé respuesta, a que nos reconozca como empleado de él y que nos efectivice como nos tiene que efectivizar. Que nos ponga por el sindicato de la UOBA y que nos pague lo que nos tiene que pagar. Hace un mes y medio que estamos sin trabajar. Gente del sindicato, ¿hay acá en este momento? Sí, está Hernán Brito que se arrimó, Matías Manino de la Municipalidad, se arrimó gente de la Municipalidad, ustedes que son de la radio, el Nacional. Agradecemos a toda la gente que nos está ayudando. ¿Qué te dicen desde la gente de la Municipalidad? ¿Qué es lo que te dicen? No, están en una negociación tratando de que él afloje y ceda y dé algo, pero él sigue en su postura de no querer aflojar, de no reconocernos, porque para él nosotros no somos empleados del Molino. Es lo único que él nos dice. Desde hace un mes venimos reclamando un puesto informal en la empresa Loma Blanca, que tiene sede en el parque industrial de General Rodríguez. Ya hace un tiempo hicimos todos los trabajos pertinentes, no es cierto, legal, hicimos denuncias en el Ministerio de la Plata. Tuvimos un primer acompañamiento del municipio con mercadería, pero la realidad es que la empresa no da respuesta, sigue trabajando. Y hoy estas 14 familias que están acá pertenecen al municipio de General Rodríguez, donde la empresa no da respuesta, los tibes sin trabajar y hace un mes que están sin cobrar. Tenemos chicos con discapacidad, entonces la verdad que es algo muy desastroso, así como esta pandemia también es muy desastroso, ¿no es cierto? Porque no solo los chicos hoy sufren el tema de la sanidad, sino también van a sufrir el tema del hambre. Porque eso se suma a todo esto, que no tener un plato de comida, no tener plata para comprar mercadería, la verdad que es muy triste para esta familia que venían trabajando hace mucho tiempo para esta empresa. Pero ¿cómo el empresario dice que desconoce que trabajaran para ellos? El empresario desconoce, esto a partir de más o menos el 23 de marzo, se hubo una inspección de un camión, ¿no es cierto? Por parte del municipio, la parte de Secretaría de Transporte le pone la balanza, el camión estaba pasado el kilo, ese camión lo llevan al corralón, en el corralón se encuentran que tenían las bolsas de más, y había cuatro compañeros adentro del camión, informalmente, ¿no es cierto? Aparte de eso, se los lleva detenidos porque estaban violando el decreto, ¿no es cierto? por la cuarentena, y ellos terminan diciendo que trabajaban para Dona Blanca, el hombre no los quiere reconocer y los muchachos, después de unos días, encuentran unos papeles y unos permisos que figuraban para circular con las palabras del presidente Álvarez. Perdón, una consulta, ¿había empleados encerrados dentro del camión? Dentro del camión, dentro del camión, sí. ¿Cuántos empleados eran? Había cuatro camiones, cuatro kilos. ¿Y eso a qué se debe? A eso que se debe el trabajo informal que se hace así, porque para entrar al parque industrial, vos tenés que tener un seguro de vida, ART, entonces como lo metían en la informalidad, también hacían trabajos adentro, informal, entonces se lo metía así, se lo escondía. Pero ya está todo presentado en la justicia, todo esto está llevado, hemos salido en la noticia también, casi ya está presentado todo esto. Pero bueno, la realidad es que la justicia es muy lenta, y la realidad es que hoy nuestros chicos se van a morir, no de la COVID, pero sí de hambre, porque la realidad es que hace más de un mes que los muchachos están sin trabajar y sin comer. Señor Brito, ¿algo más que quiera agregar? Que esta empresa entienda la necesidad que estamos pasando, como hoy es una empresa alimenticia, hoy no puede decir que la están pasando mal, porque es la primera empresa que está trabajando y sigue facturando millones y millones, y no me quiero imaginar si lo hacían negro todavía, esa es la realidad.